No, este vestido está muy cortito y no confío en los cestos diones de aquí atrás. Peligrosísimo andar dando vueltas con esto. Pero lo que sí le puedo enseñar es... ¡Mira qué cosa, mamón! Muchachas, ya lo he dicho miles de veces, estos programas de piratas me preocupan porque los hombres siempre van tras el tesorito. Así que, abusadas. No quiero ninguna niña de tesorito inquieto aquí, muchachas. ¡Compórtense! Vamos con Eduard O. ¡Vengo con la luna! Lo que estaba viendo... ¡Qué bárbaro! Que pierdes la que tiene. POR ESO ESTABA YO DE RODÍAS PARA VENER, QUÉ BÁRBARO, QUÉ BÁRBARO, UN APLAZO, POR FAVOR, HABIDO, IMPORTA. Y NADA MÁS QUIERO HACER NOTAR Y TENGO DOS. DOS, Y MUY BIEN HECHAS, MUY BIEN HECHAS, PERO EL PROGRAMA DE PIRATAS, QUÉ PASÓ, QUÉ HONDA? QUÉ? QUÉ HONDA, EL PROGRAMA DE PIRATAS. MUY BIEN, ESTAS PIRATAS, PERFECTO. CLARO, PORQUE SOY EL PIRATO, OH, Y MÁS ADELANTE HAY COSAS MÍSTICAS QUE VOY AVERIGUANDO DE CADA UNA DE USTEDES Y DE LOS CABALLEROS. SE QUEDARÁN EN EL PROGRAMA, SE BESARÁN APASIONADAMENTE, HABRÁ, ¿CÓMO SE LLAMA AQUELLO QUE TÚ DICES? NO, CUCCHIPLANCHE. NO, CUCCHIPLANCHE, NO LO PODEMOS DECIR, PERO LO PODEMOS PENSAR. OK. BUENO, PUES, SI LO VAN A PENSAR, POR LO MENOS EMPECEMOS PARA QUE SE LES ANTOJE. MIREN A SUS PIRATAS, Y ESPERO QUE NO ESTÉN BIEN PIRATAS, MUCHACHAS. ESTE SALVADOREÑO, LICENCIADO EN PERIODISMO, 28 AÑOS, TAURO. QUÉ AGRESIVIDAD, GREÑALDO, ME ASUSTASTE. TENGO QUE GANAR. 38 AÑOS, MEXICANO ESPECÍFICAMENTE DE VERACRUZ, ACTOR GAMINIS. TAURO, MEXICANO ESPECÍFICAMENTE DE VERACRUZ, MEXICANO ESPECÍFICAMENTE DE VERACRUZ, MEXICANO ESPECÍFICAMENTE ENTRENADOR PERSONAL, CAPRICORNIO. Y POR ÚLTIMO, BAILARÍN Y ACRÓBATA, ARGENTINO, 24 AÑOS, PISCI. 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 OK. EN CASITA, POR SI USTED NO SE HABÍA DADO CUENTA, LA VERDAD ES QUE NINGUNO ES PIRATA, ¿eh? NAMÁS PA' QUE SEPA. PERO... NO HABLE ASÍ. BUENO, SON LA VERSIÓN PIRATA DE CUALQUIER PELÍCULA. PERO LA REALIDAD ES QUE COMO YA VI QUE EN SERIO SE CREEN SU PERSONAJE, EL DÍA DE HOY EN SERIO ELLOS CONSIDERAN QUE SON PIRATAS, LOS VOY A DEJAR QUE SIGAN... PUEDO CONQUISTAR A CUALQUIER MUJERÓN PAÍS. EN MI PUEBLO DECIMOS DE LENGUA ME COMO UN PLATO, YA VEREMOS ESO MÁS ADELANTE. PERO AHORITA, COMO YA VI QUE LA ACTUACIÓN SE LES DA A TODOS, VAMOS A HACER UNA PEQUEÑA RADIO NOVELA. Y LE VOY A PEDIR, POR QUÉ, AH, PARA QUE SEA UNA HISTORIA DE AMOR REALMENTE, LE VOY A PEDIR A LEO Y A ESCORPIÓN QUE ME AYUDEN. TAMBIÉN, PÓNGANSE DE PIE, CABALLEROS, Y HÁGANME UNA FILA ENTRE TODOS, POR FAVOR. ENTRE LOS SEIS DE USTEDES. OK, LO QUE VAMOS A HACER ES LO SIGUIENTE, TÚ QUÉDATE HASTA ACÁ, TÚ, 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 AQUÍ. TÚ AHÍ, OBEDEZCA, MUCHACHO LATOSO. LO QUE VOY A HACER ES ESTO, YO VOY A IR LEYENDO LA RADIO NOVELA Y USTEDES VAN A HACER LOS SONIDOS O LOS GRITOS O TAMBIÉN SONIDOS. AHÍ SE QUIEREN VER MUY ACÁ, DIÁLOGOS, LO QUE QUIERAN. A PESAR DE QUE OBVIAMENTE EN EL RADIO NADIE LES VE LA CARA, AQUÍ SI SE LAS ESTÁN VIENDO, ENTONCES USTEDES LE ACTÚAN, LE ECHAN SABOR AL MOMENTO. PERO VAMOS A EMPEZAR ASÍ, DE PISCYS PARA ACÁ, LO PRIMERO QUE TOQUE PISCYS Y AHÍ LO QUE LES VAYA TOCANDO A CADA QUIÉN. Y DICE, EN UNA NOCHE DE INVIERNO, UNOS PIRATAS ACABABAN SECUESTRAR A UNA PRINCESA Y TRATABAN DE HUIR EN ALTAMAR, EL BARCO DEL REY LOS PERSEGUÍA A TODA VELOCIDAD, EL VIENTO SOPLABA, LAS OLAS DEL MAR AZOTABAN LOS BARCOS, EL BUQUE DEL REY SONABA SUS CALDERAS. LAS CALDERAS ESTABAN ENFERMAS DEL ESTÓMAGO, HABÍA RELÁMPAGOS Y CENTELLAS. ¿Y LAS CENTELLAS? EL CAPITÁN DE LOS PIRATAS ORDENABA A MÁS VELOCIDAD. MÁS VELOCIDAD, MÁS RÁPIDO, TENEMOS QUE LLEGAR AORITA, AORITA. LOS HOMBRES CORRÍAN POR TODOS LADOS. LOS PIRATAS CARGABAN LAS ARMAS. EL CAPITÁN DEL BARCO DEL REY LES GRITABA. APÁRQUENSE. PARA ALLÁ, ÁGASE PARA ALLÁ. LOS PIRATAS DISPARABAN SUS CAÑONES. LOS PIRATAS DISPARABAN SUS CAÑONES. LO BUENO QUE A ESTOS NECIOS LES DIJE DE UNO POR UNO Y QUE A QUIEN SE ADIENTA, PERO NO IMPORTAN. LOS SOLDADOS RESPONSIAN A BALAZOS. BUUM, BUUM, BUUM. BUUM. ESOS BALAZOS PARECÍAN CAÑONES, PERO ESTÁ BIEN. LAS BOMBAS EXPLOTABAN. LOS CRISTALES DEL BARCO SE QUEBRABAN. LAS BALAS PASABAN POR TODAS PARTES. PIRATAS Y SOLDADOS MORÍAN. LA PRINCESA PEDÍA AYUDA. AYÓDAME. AYUDA, POR FAVOR, AUSILIO. EL MALVADO PIRATA CACHETE... CACHETEABA A LA PRINCESA. AY, CÁLETE, MUJÉ. CÁLETE, 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 CÁLETE. ELLA NO PARABA DE LLORAR. COMO VIEJA, COMO VIEJA. CHILLA COMO VIEJA. EL MALVADO PIRATA TRATABA DE CALLARLA Y BESARLA. CÁLETE TÚ Y BÉSAME. ELLA PEDÍA AYUDA. AUSILIO, AUSILIO. EL CAPITÁN SE CARCAJEABA Y LE DECÍA. HA, 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 HA. CÁLETE. LA PRINCESA RESPONDÍA. NO, PREFIERO MORIR QUE COMO TÚ. NO. EL PRÍNSIPE AZUL ABRE LA PUERTA DE UNA PATADA. CÁLETE. LE DIJO CÁLETE A LA PUERTA. ESTOY MUY ENOJADO POR ESO. SE PELEABAN ESPADAZOS CON EL MALVADO PIRATA. EL RUFIÁN CAI MUERTO. Y EL PRÍNCIPE SALVA A SU DONCELLA. ERA COMO AL REVELO. Y COLORIN COLORADO, ESTE ENCUENTRO EN 12 CORAZONES SE HA TERMINADO. CHEN, 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 CHEN. MUY BIEN, MUY BIEN. OK, AHORA SÍ, NO SÉ SI COMO ACTORES SE MUERAN DE HAMBRE ESTOS MUCHACHOS, MUCHACHAS, PERO LA REALIDAD ES QUE NO LO QUIEREN PARA ACTUAR. PORQUE DE ACTUAR, ACTUAN TODOS LOS DÍAS LOS MÉNDIGOS DELANTE DE NOSOTROS, O SEA QUE NO NECESITAMOS MÁS. PERO LO QUE SÍ ES QUE COMO YA DIJO EDUARD, SE TIENEN QUE ENAMORARSE, TIENEN QUE... O YA DE PERDIDA ANTOJAR. Y POR ESO, VÉANLOS BIEN, PORQUE A UNO DE ESTOS CUATRO LE VAN A DAR... CHICHARRO. Y EMPECEMOS CON ARIES. ¿POR QUÉ NO TE GUSÓ UNO DE ELLOS? BUENO, PUES, YO ANTES QUE NADA ELIMINARÍA A CAPRICORNIO. TOS DE CAPRICORNIO. POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ ESO DE ANDAR TODOS DESPECHADOS? QUE NO LO DEJEN A LAS MUJERES, NO? PERO SI CON ESTE CUERPO ESTÁ BIEN. ¿NO VISTE HASTA CÓMO MOVÍA LAS PECHUGAS? NO, NO LO VOY A HACER. ESTE TIENE MÁS PECHUGAS QUE MUCHAS MUJERES QUE YO HE CONOCIDO, MUCHOS. ¡CÁNCER! QUIÉN NO TE GUSÓ? YO TAMBIÉN HIDO A LIMANA AL CAPRICORNIO, DOZ DE CAPRICORNIO, ¿LEO QUIÉN QUIERE QUE SE VAYA? PUS YO A TAI SIS, QUIERO ALGUIEN QUE TIENE MÁS... A TI TE GUSTA MÁS COMO EL CAPRICORNIO, VEN, NO HAY MANERA DE DARLE GUSTO. PERO YO TENGO MUCHO AMOR PARA DAR, MÁS ALÁ DE LOS MÚSCULOS. OSEA, MÚSCULO NO, PERO AMOR SÍ. OK. DOZ DE . DOS DE CAPRICORNIO, UNO DE PISCIS. VIRGO. DIGO CAPRICORNIO, PORQUE ESTÁ BIEN CHAPARRITO. CHIQUITO, PERO PICOSO, MUCHACA. OK, LIBRA. LO SIENTO, LO SIENTO, PERO CAPRICORNIO. TAMBIÉN. NO PINTA BIEN, YA LLEVAMOS CUATRO EN CONTRA, UNO MÁS Y YA NO TE SALVA NADIE. ESCORPIÓN, PORQUE NO TE GUSÓ UNO DE ELLOS. SABES, PENELOPE, COMO QUE ÉL SE CREEN MUCHAS COSAS, COMO QUE YO SOY EL PAPI RICO AQUÍ, Y AQUÍ LAS LINDAS SOMOS NOSOTRAS. QUIÉN, QUIÉN? CAPRICORNIO, LO SIENTO MUCHO. YA, 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 NADA, NADA MÁS TE QUEDA HACERTE ASÍ, Y YA. QUIERES DECIRLE SACO ANTES DE IRTE? QUÉ BONITO, QUÉ DETALLE, QUÉ BÁRBARO. AQUÍ SEGUIMOS JUGANDO A LOS PIRATAS, ASÍ QUE SUÉLTENME EL CONTROL, PORQUE YA VENIMOS. COMO violating TOGRE HACERTE COMO controlar por Alcalde, QUÉ BÁRBARO. QUE SU CUENPO TIENE NOS EN CIVRIS QUE ME PROVOCAS Y NO TENGO GANAS LOCAS. TODO ASMayistes CONSUMER LA QUE QUIERAS, TU EES CAMBIÓN Y YO SUÉ camIÓN Y QUE ME PROFVO AKS, YNO TENGO MI CHAPA, NO HAY GANAS DE SALIR DE AQUÍ. MUY BIEN, CHICAS. MUY BIEN. PASEN A SUS LUGARES. VÁYANSE A SENTAR, VÁYANSE A SENTAR, MIS NIÑAS. DÍA DE PIRATAS. Y EL MAESTRO DE TODOS LOS MAESTROS DE LOS PIRATAS, PORQUE TAMBIÉN ELLOS CHECABAN TODO LO DE LOS CASASTROS. EDUARD O. ASÍ ES LA COSA. ESO, MUY BIEN. MIREN, HÁZME UN FAVORCITO, LINDA. TENEME ESTO. OK, AQUÍ ESTÁ, SABEN QUE LOS PIRATAS TENÍAN PÁJAROS, NO ES CIERTO. LES PRESENTO. MÚSICA, MAESTRO. BARBA PELADA. OK, VAMOS A VER. GÉMENIS, QUIERO QUE TE DESCRIBAS. YO SÉ QUE VAMOS A EMPEZAR CON TADORO, PERO VAMOS A EMPEZAR CON TIGO, PORQUE TÚ ERES EL SIGNO DE LA COMUNICACIÓN. DESCRIBETE UN POCO. DESCRIBE, YO. YO SOY EL CAPITÁN DE UN BARCO MUY MAGNÍFICO Y ENORME. FUERTE. TE PICA ALGO. TE PICA ALGO. TE PICA ALGO. TE PICA ALGO A TI. ME PICA? SÍ. PORQUE VEGO QUE ESTÁS HACIENDO COMO TODO UN MOVIMIENTO ASÍ. ES QUE HAY MUCHA BELEZA AQUÍ. ES QUE HAY MUCHA BELEZA AQUÍ. ES QUE HAY MUCHA BELEZA AQUÍ. ESTÁS DESCRIBIENDO PERFECTAMENTE. ESTÁ UN POCO TOMADO. TOMÓ UN WHISQUI. LE DIJE QUE NO, PERO NO ME HIZO CASO. NO ES WHISQUI. ES WRONG. ENTONCES, AQUÍ YA TENEMOS. VE, QUE PERFECTO. AHÍ ME LO TIENE. MUY BIEN. CON GÉMENIS TENEMOS UN SIGNO DE LA COMUNICACIÓN QUE REALMENTE ES COMO QUE TUVIERAN PULGAS POR TODO EL CUERPO. TIENE MUCHA ENERGÍA. APARTE EL TIENE EL TRIÁNGULO DEL FUEGO. VENUS EN ARIES. LA LUNA EN LEO Y MARTE EN SAGITARIO. A QUÉ ACCIÓN CONTINUA. ESO SÍ, SI NO LO HACE EN EL MOMENTO, SE APAGA RÁPIDAMENTE. AHORA, SERÁ TAURO, SERÁ PISCIS, SERÁ TAURO, SERÁ PISCIS. YO DIGO QUE VAMOS CON TAURO. TAURO. TAURO ES PERIODISTA. PERO LO QUE ÉL TIENE, TIENE AQUÍ LA OCTAVA CASA. LA TIENE LLENA. ¿QUÉ QUIERE DECIR ESO? QUE AQUÍ HAY MUCHA ACCIÓN, MUCHA ENERGÍA PARA CONSEGUIR DINERO DE OTRAS PERSONAS. MUY IMPASIONADO. ASÍ QUE CUIDENSE CON LA BILLETERA. MUCHA PASIÓN, UN HOMBRE APASIONADO Y QUE VA A TENER MUCHO DINERO PORQUE TIENE UN TRIÁNGULO ENTRE JÚPITER EN CAPRICORNIO Y LA LUNA EN CAPRICORNIO Y EL SOL EN TAURO. SIN EMBERGO, TAURO ES MUY TERCO. Y TERMINAMOS AHORA PISCIS. PISCIS ES EL SIGNO DEL ALTA MAR, DEL OCÉANO, DE LO PROFUNDO. BAILARÍN, ACRÓBATA, ESTE HOMBRE LE GUSTA LLAMAR LA ATENCIÓN, TAMBIÉN MARTE EN SAGITARIO, VIAJAR, PERO ESE VENUS EN PISCIS, ESE VENUS EN PISCIS, ¿QUÉ QUIERE DECIR? QUE ES SENTIMENTAL, COMPASIVO, TIERNO, MEDIO POETA. AQUELLO QUE TIENE MARTE EN SAGITARIO, SIN EMBALGO, HACE UNA CUADRATURA QUE EN EL AMOR LO HACE PELEAR Y CONTESTARSE, PELEAR Y CONTESTARSE, PELEAR Y CONTESTARSE, PELEAR Y CONTESTARSE. EL AMOR, EL AMOR. EL AMOR, EL AMOR. EL AMOR, EL AMOR. MI PAPÁ SIEMPRE DECÍA, PREOCÚPATE DEL HOMBRE QUE NO TE QUIERA CUCHIPLANCHAR, ESOS SON LOS EXTRAINOS, AHÍ SI HAY QUE PREOCUPARSE, PORQUE TODOS ANDAN BUSCANDO EL TESORITO, NO TIENEN QUE SER PIRATAS, A TODO LES GUSTA. ENTONCES CUANDO NO ESTÁN PREPARADAS, CUANDO NO HA LLEGADO EL MOMENTO INDICADO, ¿CÓMO LE HACEN PARA ESCABULLIRSE SIN OBVIAMENTE ASUSTARLO? YO DÍA QUE TENGO UN TERRIBLE DOLOR DE CABEZA. UNA MIGRAÑA. PERO NO ES COMO QUE YA ESTÁS AHÍ EN ESE MOMENTO, NO. TIENE QUE HABER UNA MANERA DE QUE CUANDO YA ESTÁS SALIENDO CON ÉL, SABES QUE YA VIENEN LAS NEGRAS INTENCIONES. ¿CÓMO SE LO DICES, ARIES? OYE, ¿POR QUIÉN ME TOMA? YO SOY UNA MUJER SERIA, RESPÉTAME, NO. PERO, PERO ESO AHÍ SE SE VE MUY ENTRAÑO. DICE, COMO DICEN, ¿POR AHÍ QUÉ CREES, QUE SOY LA PIZZA QUE SE ENTREGA EN MENOS DE 30 MINUTOS? NO, PAPACITO. NO, PAPACITO. LA PIZZA ES MI COMIDA FAVORITA, CADA DÍA, TODO, 12 MESES AL AÑO. LA VIDA, TODO. NO, PAPACITO. OK, VA, A VER, DIME, PISCY, NO, DIME MI VIDA. EN GENERAL, EN GENERAL, LAS MUJERES ME PARECE QUE JUEGAN A HACERSE LAS DIFÍCILES, PERO LES GUSTA, LES GUSTA UN POCO DIVIRTIRSE Y SER PIRATAS TAMBIÉN. ES QUE TE VOY A DECIR ALGO. NO. PERO, PERO, ¿SABES QUÉ PASA? LO QUE PASA ES ESTO, LO QUE EMPIEZA JUGANDO, TERMINA GUSTANDO. ENTONCES, YO SÉ QUE A VECES UNO PUES SÍ QUIERE AHÍ ANDARSE AGASAJANDO, QUE LA MANO EXPLORADORA Y TODO ESO, PERO, NO QUIERE DECIR QUE UNO VA A LLEGAR MÁS LEJOS. ENTONCES, VAMOS A PENSAR, ¿QUÉ COSAS DEBERÍAMOS DE EVITAR SI DE VERDAD NO QUEREMOS LLEGAR A ENTREGAR EL TESORITO? ¿QUÉ DEBERÍAMOS DE NO HACER? POR EJEMPLO, SAGITARIO. MIRA, PUES YO EN UN CLUB, NO SENTARME EN EL SILLÓN QUE ESTÁ EN LA ESQUINA. ¿POR QUÉ? PORQUE AHÍ VA A EMPEZAR TODO Y VA A TERMINAR TODO. AH, EN LO OSCURITO, CLARO. EN LO OSCURITO. ACUARIO. YO DIRÍA NO ESTAR DEMASIADO TIEMPO A SOLAS EN EL CARRO, PORQUE AHÍ, LA VERDAD, EMPIEZA TODO A LA MAN. ÁNDALES, TAMBIÉN. A VER, ARIES. QUE NO ME INVITE A VER PELÍCULAS A SU CASA. AH, ESO TAMBIÉN HAN DE QUEDARSE ALLÍ HASTA TARDECITO. MUY BIEN. VA A SALIR A UN TRAGO CON ÉL, O SEA QUE TAPAPACHEN Y, AY, TE COMPRÓ OTRA Y OTRA Y LUEGO. YA, TE AGARRA BIEN MARIADA. SÍ, VERDAD. EXACTO, SU MANERA DE LIGAR DE ESTOS HOMBRES, ES QUE ¿QUIERES OTRA CERVEZA? NO LA MÍA, LA MÍA ESE ROMÁNTICO. NO. PERO LA REALIDAD, Y NO ME VENGAN AQUÍ A DECIR QUE NO, TODOS ANDAN TRAS DEL TESORITO Y ANDAN TRATANDO DE VER CUANDO AFLOJA. MIRE, YO SOY UN PIRATA, EL TESORO NO VOY A DECIR A DONDE ESTÁ PORQUE NOSOTROS YA SABEMOS A DONDE ESTÁ. PERO YO LAS LLEVO AL MAR Y AHÍ CAMINAMOS Y YA, LA NOCHE VIENE, SACO MI VINO AHÍ, TODO EMPIEZA. EN LA PLAYA LA RELAJAS, OK. CHICOS, PUES YA VIERON, DE AQUÍ NO VAN A SACAR MÁS QUE CON SUERTE AL FINAL UN BESITO. PERO... TREES DE ELLAS NI ESO VAN A Y POR ESO DIJE CON SUERTE Y SE HACEN BIEN SU CHAMBA DURANTE EL PROGRAMA QUE LAS CONVENZAN. PERO... TRES DE ELLAS NI ESO VAN A ALCANZAR. PORQUE, SÍ, ASÍ ES ESTE JUEGO Y NECESITO QUE CADA UNO DE USTEDES ME ELIMINE A UNA NIÑA AHORITA. Y EMPECEMOS CON TAURO. VEN PARA ACÁ. OK, TAURO. HA LLEGADO EL MOMENTO DE... CHISTE, 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 CHISTE. USTEDES QUE SIEMPRE ESTÁN EN ALTAMAR. QUIERO QUE ME DIGAS, ¿CÓMO SE LLAMA EL PEZ QUE TIENE CORBATA? EL REY. EL PEZ QUE USA CORBATA. EL PEZ CUESO. OK, OK. OK. ES EL MOMENTO DE CHISTE, TONTO. RELÁJATE. ESTÁ BIEN. ESTÁ BIEN. NO ENTENDÍ, PERO ME PARECE MUY HERMOSO. OK, VAMOS A LO NUESTRO. ¿POR QUÉ NO TE GUSÓ UNA DE LAS NIÑAS? BUENO, MIRE, SIENDO UN PIRATA ME GUSTA CAMINAR EN MONTAÑAS, BUSCAR PLEITOS. ME GUSTA ESTAR ANIMADO CON PASIÓN. Y ALGUNAS DE ESTAS MUJERES NO ESTÁN MUY ANIMADAS, NO TIENEN LA ENERGÍA QUE YO ESTOY BUSCANDO. ¿CUÁL? LO SIENTO, PERO, AH, CÁNCER. BUENO, 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 BUENO. BUENO, BUENO. 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 Y UNA VEZ MÁS LLEGÓ EL MOMENTO DE... CHISTE, 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 CHISTE. ¿CÓMO SACAN UN PEZ DEL AGUA? MOJADO. OK. AHORA SÍ. ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ NO TE GUSTA UNA DE ELLAS? BUENO, VOY A DECIR, EN REALIDAD NO ES QUE NO ME HAYAN GUSTADO, SINO QUE AQUÍ ESTAMOS BUSCANDO ALGUIEN QUE SEA COMPATIBLE CON NOSOTROS, ME PARECE. Y COMO YO DIJE, ME GUSTA LA MUJER QUE TIENE PERSONALIDAD, QUE SE SABE DEFENDER. Y, PUES, ME PARECE QUE ESTA PERSONA ES UN POCO TÍMIDA Y YO BUSCO ALGUIEN MÁS PIRATA COMO YO. OK. TE GUSTA QUE TE GRITEN, QUE TE ARAÑEN, QUE TE GOLPEN. UN POQUITO. ¿QIÉN? ¿QIÉN DE PLANO? NO TE VA A DAR TUS TRANCAZITOS. BUENO, PERDÓN, PERO LIBRA. Y ERA NUESTRA ÚNICA HUERITA, ERA NUESTRA ÚNICA PIRATA HUERITA. ERA NUESTRA ÚNICA. TÚ LATE, TÚ LATE. PÓNGANSE DE ACUERDO. USTEDES LE HUBIERAS DICHO A ESTE MENSO, NO LA VAYAS A SACAR QUE ES LA QUE ME GUSTA. GEMINIS, VENTE POR ACÁ. CUESTA. SIN DECIRME QUIEN, PORQUE AHORA NO QUIERO SER QUIEN, SI DI ME QUE FUE LO QUE VIZTE QUE VÍSTE.. NO, NO ES PARA MÍ, MI CORAZÓN NO ACE, TIKITIN 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 NO TAKA TAN TAKA TAN TAKA TAN 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 TAKA TAN TAN TAN. QUE NO LO ACE. QUE NO LO ACE. QÉ NO VÍ, NO VÍ A PASIÓN. ENERGÍA. Aventura. No lo vi. O él no haber visto nada, nada de nada por el ser haber cerrado ojos desde haber llegado. Y lo malo, lo peor, es que todavía van a tener que seguir sufriendo porque hacemos una pausa y venimos. Como ya se dio cuenta, Día de Piratas tenemos hoy. Este pirata no se va a robar el corazón, lo va a destruir, lo va a romper, lo va a hacer pedazos. El corazoncito de una de ustedes. Porque ella me dijo que de plano no tiene sensualidad, no vio, no vio, no vio, no vio nada de lo que necesita. Nada del hada ni monada. ¿Quién? ¿Quién? Ah, Virgo. Sorry, Virgo. Es tu. Te lo perdiste, te lo perdiste. Too late, too late. Ya dijiste que lo viste a sentarme. Gracias, mi amor. Mándole, pues. Y gritamos todos juntos. ¡Evron! 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 All right. Por medio del beso uno puede encontrar al alma gemela. Cuando eso ocurre, la saliva tiene el mismo gusto, la misma viscosidad y todo lo demás. Pero por lo pronto, vamos a ver cómo es el beso de acuerdo al signo. Aries besa rapidito, es un rapidito. Ni cuánto uno se dio. Tauro, sin embargo, es un beso más lento, más suave, más romántico. Cuando besa Géminis, manda un beso Géminis, por favor, a ella, ¿cómo lo vas a mandar? Mándale un beso a ella. Se mueve por todos lados, ¿se dan cuenta? Es un movimiento constante. Cáncer da los besos que duran toda una noche, toda una mañana y al día siguiente. No sueltan esas tenazas que tienen en los labios. Leo le gusta que lo besen, la besen, que le gusta que le estén dando halagos continuamente. Cuando llegamos a Virgo, es un beso muy reservado. Es calladito, sencillo. Libra, romántico. Scorpio, apasionado. Aquello como un vampiro. Sagitario, empieza por la boca y termina por otra parte del cuerpo, porque le gusta viajar. Y cuando llegamos a Capricornio, es un beso serio. Aquario, es un beso electrónico. Y Pisces, es un beso como de pescadito. A ver, Pisces, hagan un beso... Eso, ahí lo tienen. Eso es el beso de Pisces. Yo soy de Virgo. Yo no sé ustedes, pero a mí, de verdad, si algo me gusta en una relación son los besos. A mí sí, yo sí soy bien besucona. Y lo que dijo Eduard, yo no sé si es realmente como él dijo, que tenga que ver con la química, con qué sea, pero de verdad, ¿qué tendría que tener ese beso para que dijéramos, hijo, me dieron un beso pirata? O sea, nada de original, nada de nada, no me gustó. ¿Qué tendría que ser ese beso para ser malo, Escorpión? O sea, López, tiene que ser un beso apasionado, con deseos, con ganas, como que me quieres... Pero entonces, para que no te gustara, tendría que ser un beso que fuera sin pasión. Muy rápido, sí, muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. A ver, luego, 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 quererte comer, no sé. Era lo que te iba a decir, porque cuando Escorpión dice, cuando no es apasionado, pero a veces el hombre comete el error de que cree que es eso, que en el primer beso debe ser apasionado y te va a ver a la cara. Yo sé una cosa o dos de robar, porque como soy pirata, a veces robo un corazón, dos besos aquí, otro allá, así funciono. Sí, sí, funciona, es mejor. A ver, cuando dicen besos robados, nuestra mentalidad siempre es, el hombre le robe el beso a la mujer. Pero, ¿les molestaría a ustedes que una mujer fuera la que les robara un beso, Piscis? Me encantaría, como ya dije, me parece, me seducen mucho las mujeres con personalidad, que, como decimos en Argentina, que van al frente, que tienen, que tienen, este, personalidad y que se... Y pasión. Y darte un beso apasionado. A ver, vengan, 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 miren. Si no, no hemos llegado al punto de los besos, entonces no se preocupen, si no se besuquean ahorita no los voy a regañar. Pero, para mí, el momento más emocionante de un beso son esos segundos antes, que ya lo tienes enfrente, ya sabes que te va a besar... Te puedo, te puedo contar algo, me parece, a ver si están los muchachos de acuerdo, digo, con el afán de respetar a la mujer, el hombre tiene que llegar ahí hasta... ¡Allí, no, no, no! No, 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 no ahí, pero digo, hasta el límite y ella... Hasta ahora tienes que llegar. Hasta el límite, ¿quieres que te muestre? Así es, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a poner música emocionante. Va. Tú, no me lo vayas a cachetear porque no queremos llegar tan lejos. Él va a ser así como el intento entre como que te besa y no te besa y ya está ahí cerca. Y tú, si quieres, le das el pico y si no te haces para atrás, no me importa. Lo que quiero ver es ese momento de antes del beso que uno dice... ¡Uy! ¡Róbalo! ¿Ok? Ok. A ver. Acércate. Música, música, música. ¡Ven acá, ven acá, cobarde! ¡Ahí quédate, ahí quédate! Ahora, va, ya lo cacheteaste, ya todo, ahora ahí. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ya ves, no, no, se me hace que ahí no va a haber futuro. Me late que no va a haber futuro para ti. ¡Aquí ni saldades! Yo creo que te falta cinta. Ok, ok. Entonces, Sagitario, dices que fue muy romántico, que tú necesitas algo más de agresivo. ¡Usa que le peguen! ¡Pues! ¡Pues! Pero, como dicen, los gustos, así como los colores, muchachos, hay una gran gama. Pero, bueno, llegamos al momento de la verdad. Hace rato hicimos como un intento de beso, ¿no? Ahora van los besos, muchachos. ¡Bien! ¡Bien! Para eso, les voy a pedir, de favor, que se vean directo a los ojos. ¡Ay! ¡Tú, ay! Para ver si habrá o no corazón. ¡De Akabuchi! ¡Sí! 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 Vamos a empezar los besos, vamos a empezar los besos. Venga, pequeña besucona. ¡Fueza, jueza, jueza, jueza! ¡Dios, muchachos! ¡Mullifícala! Antes de decidir si les vas a robar besos o ellos te los van a robar a ti, primero quiero saber qué tipo de hombre es el que te gusta o, en este caso, qué tipo de pirata es el que estás buscando. Pues, a mí me gustan los románticos, pero alguien que te abraza, que te dice que te quiere y que ahí te toma. ¡Oh! ¿De esos qué? Te entendí, te entendí. De esos hombres que te dicen, te amo, ¿me entiendes o te lo explico a besos? ¡Sí! ¡Uy! ¡Ok! ¡Velos bien! A ver si alguien te lo va a explicar a besos. Después de los conozco. ¡Bien! 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 Yo sé que como ustedes, Listillo desde chiquillo, ya se dio cuenta que tenemos piratas el día de hoy. Pero, ¿qué tan bandidos fueron nuestros piratas? Eso vamos a descubrirlo. ¿Será que uno de ellos sí te robó el corazón? ¿Te gusta alguno de los tres? ¡Ya, ya, eso quiere decir sí! ¡Ok! ¿Vicis, Géminis o Tauro? ¿Cuál de los tres es el que a ti te gustó? Pues, a mí sí me gustó Géminis. ¡Géminis! Ok, una manita, la otra manita, Géminis, todavía te queda Aries, Escorpión, Sagitario y Acuario. ¡Tú decides si te esperas por alguna de ellas! ¡Leo! 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 ¡Eso! Pásenle por acá. Y ahora, nada más, porque soy una metiche, Leo. Leo, 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 despierta ya toda vez. Leo, baja de las nubes y dime, ¿combinó la baba? ¿Estaba buena? ¡Sí! ¡Muy bien! Acuario, ven, tesoro. ¡Fuega, fuega, 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 fuega! Ok, Acuario, ese hombre, ese hombre especial, ¿cómo es? Voy a decir de que sí me gustan así como un poco salvajes, pero también sí me gusta mucho el romanticismo. Estoy como entre la combinación del romance y el salud. Ni muy muy ni tan tan. Sí, porque ni muy muy es muy bueno. Ok. Pero creo que sí voy a tratar con Pisces. ¡Ah! Venga, para acá. Una manita, la otra manita. Pisces. Todavía te queda Aries y Escorpión, porque Sagitario, la verdad, no te veo futuro por ese lado, ¿eh? Sí, no. A menos que sea hija de la mala vida y de veras te quiera tratar así para ver si aguantas. Tú sabes si te esperas por alguna de ellas o te gusta Acuario. No, Acuario. ¡Acuario! ¡Beso! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! MUCHACHO, MUCHACHO. ESPERANTE, VEN A SACÓMELO DE ROTO, DESGREÑÓ. NO VAYAS A SESTAR. OK. PERO ESTO LO QUE MUESTRA ES QUE LAS MUJERES SÍ PONEMOS ATENCIÓN. PORQUE ¿QUÉ ERA LO QUE ÉL ESTUVO DICIENDO? YO QUIERO UNA MUJER AGRESIVA, QUE ME VESE, QUE ME ROBE. ÁNDELE. LO PIDIÓ Y SE LO DIERON, MUCHACHO. ESCORPEÓN. ESCORPEÓN, VEN, MI VIDA. VEN, TESORO. ¿QUÉ BUSCAS EN TU PIRATA? BUSCA MI PIRATA. UN HOMBRE APASIONADO, RESPETUOSO, QUE ME CONSIENTA. AH, EL DEBIENDO Y AL TAURO. CON ESTO Y CON BUENITOS SENTIMIENTOS. OK. TE GUSTÓ, Y NO NADA MÁS, TAURO, ALGUNO DE LOS TRES, PORQUE EN ESTE JUEGO PUEDES TRATAR DE ROBAR. AH. OH, OH. ASÍ QUE TE GUSTÓ ALGUNO DE LOS TRES, SÍ O NO. UH. TE GUSTÓ ALGUNO. A ÉSTE NO ESTÁ NI VOLTEANDO PARA ESTE LADO. O SEA QUE, ESTABA EN ESTE LADO. ¿QUÉ QUIERES TRATAR DE ROBAR? ES LO QUE ME ESTÁS TRATANDO DE DECIR. BUENO, ME GUSTARON DOS. TE GUSTARON DOS. UH. PUES, NO PUEDO DEJARTE QUE PRUEBES A LOS DOS. CUANDO ME DES UNO, DECÍDETE POR UNO. ¿CUÁL TE GUSTA MÁS QUE EL OTRO? BUENO, YO CREO QUE LA SENSUALIDAD Y LA MAGIA DE LOS OJOS LO DICE TODO. VOY A MIRAR AQUÍ Y VOY A MIRAR AQUÍ. OK. VOY A ROBAR. VOY A ARRIZCAR. ¿VAS A TRATAR DE ROBAR? OK. ¿A QUIÉN QUIERES TRATAR DE ROBAR? GEMINIS. OH. VEN PARA ACÁ AHORA. SUELTE, SUELTE A LA NIÑA. SUELTE A LA NIÑA. LO SIENTO, LEO. OK. AHORA, GEMINIS, TE VOY A EXPLICAR DE LO QUE SE TRATA. AHORA, VAS A PONER UNA MANITA AQUÍ, VAS A PONER UNA OTRA MANITA AÍ Y TIENES QUE DECIDIR. ¿TE QUEDAS CON LEO O LA CAMBIAS POR ESCORPIÓN? PIÉNSALO BIEN. OK. OK. Y POR LO MENOS ERA UN HOMBRE FIEL. ES LO ÚNICO QUE PODEMOS DECIR. ESTÁ BIEN, GEMINIS SE QUEDA CON LEO. PERO MUCHACHAS, ARIES Y SAGITARIO, LO MISMO LES DIGO. PUEDEN ESCOGER DE AQUÍ O DE ACÁ. ¿QIÉN LES GUSTA MÁS? YA VENIMOS. OK. MI PIRATITA. Usted ha sido la pirata más agresiva de todas, muchacha. Yo soy. No, no, está bien. Y de una vez que lo sé, 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 lo sé. PORQUE ESA ES LA INTENCIÓN. ¿PARA QUÉ SE VA A PONER UNO DE UNA FORME? YA CUANDO ANDA CON ELLOS UNO CAMBIA. NO, NO, NO. ASÍ TAL COMO ERES, MEJOR DE UNA VEZ. MOTÍVAME. A LO QUE SE VAN A VENTAR. MOTÍVAME, LE DICE AL OTRO. PRIMERO, EMPIEZA POR DECIRNOS, ¿CÓMO TE GUSTAN LOS HOMBRES? ME GUSTA UN HOMBRE APASIONADO, AGRESIVO, SENSUAL, SEXUAL, DE TODO. OK. MUY BIEN. QUE ME PEGUE Y ME ABRACE Y ME DEJE SABER QUE ME QUIERE, PERO MUCHO. OK. PERO QUE QUEDE CLARO, CUANDO DECIMOS QUE ME PEGUE, ESTAMOS HABLANDO DE JUEGO, DE ALA, LARGADITA Y COSA ASÍ. NO DE JOLPES. QUE QUEDE CLARO. YO SÍ LE PUEDO PEGAR A ÉL. TAMBIÉN DE CARIÑITO. SÍ, CON UN LÁTIGO. PERO ESTA MUCHACHA, QUÉ AGRESIVIDAD. OK. VAMOS A VER. ¿TE GUSTÓ ALGUNO DE LOS TRES? LOS TRES, PERO MENOS UNO. ¿MENOS UNO O MÁS UNO? UNO QUE ME GUSTARÍA, PERO PEGARLE CON UN LÁTIGO, LO MÁS FUERTE. ¿QUIÉN? TAURO. OH. 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 OK. PUES TÚ, TAURO, TÚ ERES EL QUE TIENES QUE DECIDIR. AH, PERO ME QUIERES ENTRENAR. NO. TÚ DECIDES. SI NO TE GUSTA ESO, ESTÁ BIEN, PUEDES DECIR QUE NO. NO ME GUSTA. EN subida, TE GUSTA. YA, 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 AHÍ SE LO... ollutosa. Y LE GUSTO. ARIES, VENTE PARA ACÁ, MI VIDA. PUERTA, 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 PUERTA. DIOS, MULTIBÍCALA. VENTE, ARIES. OK. AHORA SÍ, CUÉNTALES A ELLOS, ¿CÓMO TE GUSTAN LOS PIRATAS? BUENO, PUES LOS PIRATAS ME GUSTA QUE SEAN ANTES QUE TODO ROMÁNTICOS, CARIÑOSOS, TRABAJADORES, TIERNOS. OK. ÉSTE NO. ÉSTE NO. ¿TÚ SABES SI QUIERES TRATAR DE ROBAR LA SAGITARIO A LO QUE TE PUEDES ENFERENTAR? PERO, PUES, AQUÍ ES ASÍ. TÚ DECIDES SI TE GUSTÓ ALGUNO LO SUFICIENTE COMO PARA TRATARLO DE ROBAR, O IGUAL NO TE GUSTÓ NINGUNO, O IGUAL TE MOLESTA EL QUE NO TE HAYAN ESPERADO ELLOS. AQUÍ ES LO QUE TÚ DECIDES. QUIERO QUE LOS VEAS Y ME DIGAS, ¿TE GUSTÓ ALGUNO DE LOS TRES? EH, SÍ. ¿SÍ TE GUSTÓ? OH, MY GOODNESS. PERO, COMO NO ME ESPERÓ Y SE QUISO APRESURAR, ENTONCES, PUES, YO CREO QUE TENDRÉ QUE IR A BUSCARME OTRO PIRATA POR OTRO LADO. OH. A VER, NADA MÁS, YA NADA MÁS POR EL CHISME, PORQUE DE TODAS MANERAS NO LO VAS A ESCOGER POR NO HABERSE ESPERADO. PERO, PARA QUE ÉL SEPA SI LE VA A DOLER O NO LE VA A DOLER, ¿CUÁL ERA EL QUE TE HABÍA GUSTADO QUE NO TE ESPERÓ? PESA PISCIS. AHÍ ESTUVO. GRACIAS DE TODAS MANERAS, MI VIDA PÁSADO POR ALLÁ, Y A USTED LES DÍAMOS APPLAUSO POR NUESTRAS PARENCITAS, PARA EDUARD O. Y USTED RECUERDE QUE SE NECESITA UNA MIRADA PARA GUSTARTE, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones. Pásesela bien. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.